Himin de BTS fue seleccionado como el mejor artista masculino coreano para abril en Japón, y ha estado en el trono durante tres meses seguidos, mostrando su potencial como artista. Himin ocupó el primer lugar en la encuesta Mejor Celebridad Masculina Coreana de Abril realizada por Dan Mee, un medio japonés especializado en entretenimiento coreano, del 28 de abril al 5 de mayo. La encuesta Dan Mee, que se lleva a cabo para brindar las voces vívidas de los fanáticos locales del K-pop, selecciona a los candidatos en función de la cantidad de votos, la tasa de votación y la respuesta de las redes sociales en encuestas anteriores. Puede votar solo una vez. N. Young de Top Star News, Himin de BTS fue seleccionado como el mejor artista masculino coreano para abril en Japón, y ha estado en el trono durante tres meses seguidos, mostrando su potencial como artista. Himin ocupó el primer lugar en la encuesta Mejor Celebridad Masculina Coreana de Abril realizada por Dan Mee, un medio japonés especializado en entretenimiento coreano, del 28 de abril al 5 de mayo. La encuesta Dan Mee, que se lleva a cabo para brindar las voces vívidas de los fanáticos locales del K-pop, selecciona a los candidatos en función de la cantidad de votos, la tasa de votación y la respuesta de las redes sociales en encuestas anteriores. Puede votar solo una vez. 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 Gracias por ver el video.